Rodríguez, lo saluda. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Muy bien, Paulino. ¿Cómo estás? Bien, gracias por esta deferencia. ¿Mañana no hay elecciones en la ciudad? ¿Entonces sí en el resto del país? Exactamente, pero te corrijo, las elecciones fue el día de hoy que se tenían que realizar. Hoy es dos, perdón, sí, estoy trastocado con la agenda, es verdad. Así que, nada, la verdad que es un día muy triste para el trabajador gastronómico, porque hoy tendría que ser un día festivo, después de muchísimas décadas logramos imponer una lista, una oposición a la actual conducción, y bueno, lamentablemente, lamentablemente, por cuestiones de garantías que nunca las tuvimos, el día de hoy se tuvo que suspender el acto eleccionario. O sea, Dante Camaño es el secretario general y usted era la oposición. Exacto. Y la elección no se hizo porque qué se detectó y para lo cual suspendieron, por lo tanto, la elección. Sí, doctor. Básicamente, nosotros nos presentamos con nuestro compañero 600 fiscales para fiscalización del acto eleccionario del día de hoy y, bueno, como creo que ya la mayoría sabe, esta conducción, había contratado ya, no sé, 200 policías, carros de asalto, hidro, no sé, todo lo que se pueda imaginar con el tema seguridad, más seguridad privada, más gente de seguridad, más barra. Ahora, el día de hoy fue vergonzoso, porque aparte está todo documentado, de todas las personas que había en la calle, era imposible desarrollar un acto eleccionario en esas condiciones. Nuestros fiscales, los 600 fiscales, no pudieron llegar a las urnas, no pudieron acompañar a las urnas, nos retuvieron en un corralito con todas estas personas de seguridad y muchas de ellas armadas, nos retuvieron y ellos comenzaron el acto eleccionario mandando la urna sin nuestros fiscales. Bajo esas circunstancias, obviamente, no se pudo continuar con el desarrollo de la elección. Y, perdón, ¿eso se hacía en un solo lugar? En un solo lugar, exacto. ¿La sede central? Sí, era imposible. Imagínense que éramos 600 y esos otros tantos. Más 400 personas, que no sé de dónde las sacaron, porque eran personal de seguridad privada, tenían metido barra. ¿Y cuántos afiliados estaban en condiciones de votar en la ciudad? Alrededor de 20.000. El padrón nuestro es de 40.000 afiliados. Pero nosotros calculábamos que estábamos en condiciones el día de hoy de votar esa cantidad. Y esos afiliados en la ciudad post-pandemia, ¿son muchos menos, no tanto, respecto a la pre-pandemia, a propósito de lo que ha sufrido el sector? Mucho menos, sí, por supuesto. Nosotros hemos perdido ya... Nosotros era un padrón de 60.000 trabajadores. Y ahora quedan 40.000. Y en actualidad somos 40.000 ahora. Esos 40.000 nosotros calculábamos que el día de hoy podrían llegar a votar 20.000 trabajadores. ¿Quién define todo esto? ¿La justicia ahora? Y nosotros ya hicimos todas las denuncias. Obviamente el Ministerio pudo contactar todas las denuncias que nosotros hicimos. La tenemos toda documentada. Nosotros recurrimos a la Junta Central, la que ha decidido la postergación del acto eleccionario el día de hoy, más la intervención de la Junta Electoral Local. porque no tuvimos la garantía como para desarrollar nuestro acto eleccionario. Este es un tema que ellos ya venían manejando hace rato. Obviamente que ellos iban a hacer todo el imposible para que este acto no se desarrolle. Humberto, lo último. Está bien. Lo último y ayúdeme. ¿A nivel del resto del país sí se desarrolló el acto eleccionario? A nivel del país sí. ¿Y ya están los resultados o van a estar a última hora del día? No, todavía no. Todavía no. Le cierres a las 18 horas. Le mando un saludo, un abrazo. Lamento las circunstancias y todo lo que ha narrado y contado, que es un capítulo más olvidable, repudiable y ojalá que se esclarezca todo lo que tiene que esclarecerse y rápido. Le mando un abrazo. Paulino, muchas gracias. Pero también te quería aclarar que lo único que nosotros queremos y vamos a insistir es que queremos participar. Queremos que la elección se realice dentro de una semana, dentro de 10 días, cuando quiera la Junta Electoral, pero queremos, los gastronómicos quieren tener la elección y la posibilidad de elegir. Solamente eso. Humberto, gracias.